Voy a ir presentando a nuestro último ponente, Tim Harris, que es el presidente de la sección de archivos del Comité Internacional de Archivos y miembros de la sección de deportes. Desde 1996 ha sido el director de los Archivos Metropolitanos de Londres. Previamente había trabajado en el Consejo de la Zona Metropolitana de Londres que cubría lo que se conoce como la Zona Metropolitana de Londres y con la Universidad de Oxford, que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de documentación y proyectos archivísticos. Destaca, por ejemplo, el proyecto europeo archivístico para la recuperación y digitalización de las colecciones fotográficas y digitales. También el proyecto de restauración de la rehabilitación y organización documental de los niños jóvenes, perdón, de John Keats, uno de los románticos, uno de los escritores más importantes. Gracias a su labor se ha conseguido la reorganización de la biblioteca de Gilhall, por ejemplo. Ha participado también en varios proyectos fundados por la Unión Europea, entre los que se incluye vía IEUNN, por ejemplo, en relación con los archivos. Fue responsable del equipo y del edificio entre el 2000 y el 2004. Presidió los archivos municipales y territoriales. La sección entre 2012 y la fecha actual formo parte del grupo de expertos sobre los edificios de archivo y el entorno y miembro de la sección de deportes. Tim, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Me llamo Tim Harris. Soy el director, asistente. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Y también para mí ha sido súper interesante poder estar aquí hoy escuchando a estas ponencias tan interesantes. Les hablaré del enfoque de Londres para documentar los Juegos Olímpicos de 2012, que difiere bastante del enfoque adoptado por Barcelona, pero me parece interesante, cuanto menos, porque así podemos ver lo diferente que se pueden hacer las cosas en los distintos lugares y si es mejor o no, no lo sé, pero lo vamos a ver, lo vamos a analizar. En cualquier caso, en el 2012, en las Olimpiadas, está muy bien que se siga utilizando el estadio de forma habitual. Ahí West Ham tiene el estadio, pero también se utiliza para el atletismo, lo cual fue una batalla para poder mantener la pista de atletismo en pie, pero es un estadio fantástico y es un ambiente maravilloso el que tiene. Estuve ahí para el campeonato de atletismo del 2017, vi a Bolt en su última carrera. Fue una experiencia inigualable. Bien, en cualquier caso, el principal archivo olímpico del 2012 está en los archivos nacionales, contiene una cantidad importante de material que solamente es digital, esto constituye una de las diferencias. Hay una proliferación de archivos relacionados con Londres 2012 y varias instituciones son importantes y desempeñan un papel. Es importante ver cómo colaboraron para el legado. Está la importancia del legado, luego tenemos el vínculo del deporte con los actos culturales y la importancia del legado, que decía los registros siguen existiendo, siguen existiendo y no tenemos acceso a todos todavía, pero realmente también hemos visto cómo hay vínculos con los actos culturales y queremos ver también los retos que nos trae el entorno digital. En cuanto a los orígenes de Londres 2012, había habido varias propuestas antes de que nos presentáramos a las Olimpiadas del 2012, en 1908 y 1948, las condiciones eran muy distintas. La organización para la que trabajó tenía el objetivo de ganar esta medalla de oro en 1908 me parece fantástico. En 1948 todo realmente, el entorno era muy diferente. Tras la Segunda Guerra Mundial, la documentación de 1948 es muy escasa, pero todo esto nos enseña la importancia del deporte en Reino Unido. Voy a volver sobre este tema en un momento. Hubo también una serie de financiación de la lotería. Es importante porque sin patrocinadores estos tipos de actos a veces no se pueden celebrar y un cambio en la actitud del gobierno a la regeneración de estos actos deportivos. Y también las Olimpiadas nos sirvieron para recalcar la importancia de Londres, nuestro futuro como ciudad internacional, como una ciudad abierta al mundo. Antes de presentar la candidatura, antes del año 2005, había contactos con los departamentos gubernamentales y con las autoridades de la Gran Londres y con diferentes autoridades de la ciudad de Londres. Evidentemente también con el mundo de las bibliotecas y los archivos para la parte cultural. Nosotros proporcionamos consejo y aconsejamos al equipo de la candidatura antes de que la candidatura fuera oficial. Se consultaron los diferentes cuerpos involucrados con la preparación de los Juegos Olímpicos y la ciudad de Londres fue uno de los partners, uno de los socios importantes en cuanto a la estrategia de la candidatura. Se anunció el éxito de la candidatura el 6 de julio del 2005. Yo me acuerdo de dónde estaba exactamente cuando se hizo público. Yo estaba en medio del campo, en casa de unos amigos y lo escuché en la radio. En ese momento de alegría lo siguió el día siguiente en el que lamentablemente se produjo un atentado terrible en la ciudad de Londres con bombas en el metro y en los autobuses que sesgó la vida de 56 personas. Fue un día horrible y fue también muy triste que se produjera justo el día después de haber conocido la noticia de la aceptación de la candidatura. Pero de alguna forma no condicionó la determinación de Londres en poner todo su empeño para sacar adelante esa candidatura y la celebración de los Juegos Olímpicos. El comité organizador se llama LOCOC o Comité Organizado de los Juegos Olímpicos de Londres y estaba encargado de proporcionar toda la infraestructura y edificios que se necesitaban para la celebración de los Juegos. Hay mucho registro de toda esta información en lugares públicos y privados. Estas fueron dos semanas de Juegos Olímpicos y luego otras dos de Juegos Paralímpicos. Fue algo importantísimo para los habitantes de Londres. Fue un evento nacional e internacional. Hubo muchos voluntarios involucrados. Fue un acontecimiento importantísimo para la vida de la ciudad. Todos estos voluntarios que de alguna forma tuvieron un papel muy importante a la hora de poder desempeñar todos los acontecimientos de forma correcta. Nuestros empleados tomaban fotos de todos estos acontecimientos, de estos momentos informales de personas que estaban en el parque, también de puntos de transporte cruciales. Y en la foto de inferior derecha vemos cómo están viendo la maratón bajo la lluvia. No llovió mucho, pero bueno. Los paralímpicos tuvieron también unas asistencias récord y se ha reconocido que los paralímpicos empiezan a estar al nivel de los Juegos Olímpicos y también se intenta hacer una cobertura similar. Después de la finalización de los Juegos es el momento de evaluar cuál es el legado, de ver qué ha pasado. En ese momento se establece el archivo principal. Es interesante ver los diferentes tipos de registros que se establecieron porque empieza siendo algo muy administrativo pero luego pasa a ser algo muy diferente. Se empieza con los registros del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos como acabaría de esperar. Lo siguiente es la página web pública. Luego la página de Extranet del personal y luego basamos a las imágenes fijas y las publicaciones en redes sociales y las publicaciones en Twitter. Así que aquí también se recoge un poco la interacción en redes sociales. Se muestró un poco la forma en que se desarrollaron estos Juegos Olímpicos. La página web que ha mencionado FINA en su presentación esta mañana del archivo de la Biblioteca Británica es muy interesante y hay una conexión entre los diferentes tipos de archivos y tenemos algún material en el Archivo Metropolitano de Londres. Si van a la página web y van a la herramienta Discovery que es una herramienta para buscar elementos en la página web pues podrán ver los registros son registros de porque todavía que pueden encontrar pero hay material que sigue entrando y material que sigue sin estar disponible. Hay una sección muy interesante en la página web de los registros de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos pero y que se tratan de capturar las historias personales de las personas en relación con los Juegos Olímpicos. se habla de conjuntos de datos enormes y esos son pues muchísimos miles de terabits y los archiveros en el Reino Unido trabajan incansablemente para que este material esté disponible en formato digital. La digitalización es importantísima y por ello hay 50 personas dedicadas exclusivamente a la digitalización de estos documentos. La mayoría de estos registros de estos documentos ya están en formato digital y esta es una de las diferencias principales con Barcelona. Se trabajaron muchas organizaciones diferentes y muchas veces es difícil obtener las copias digitales de las diferentes organizaciones. Luego tenemos los blogs y las redes sociales toda aquella información relacionada con las personas que querían saber qué ocurría con los Juegos Olímpicos. Se utilizaron Mascots que tenían cuentas de Twitter y tenían 140 tweets y eso era impresionante, muy diferente de lo que había ocurrido en otros Juegos Olímpicos. Bien, ¿qué hace el Archivo Metropolitano de Londres como la Autoridad Archivística de Londres? Pues tenemos diferentes proyectos, todos ellos con la intención de despertar ese interés por los Juegos Olímpicos que reúnen archivos de 1908 y 1948 pero también otros archivos locales de diferentes áreas y actuamos como un hub, como un centro local para capturar toda la documentación de estos diferentes archivos. Sporting Cities que ha mencionado Fina esta mañana también y podremos mostrar la página web que esperamos que esté visible pronto. La intención es intentar reunir información sobre las diferentes ciudades que fueron las sedes de diferentes competiciones. La ciudad tiene diferentes empresas y organizaciones que utilizan diferentes herramientas. Cada vez que se producen este tipo de eventos internacionales esta envergadura de alguna forma se convierten en especialistas en jugar sus cartas y es cuando aparecen. También hicimos la exposición del deporte y el arte en la galería de arte Gilhall. Luego una exposición itinerante que se utilizó en diferentes recepciones oficiales y muchas veces tuvimos al alcalde de Londres a Boris Johnson y a otros que hablaron en diferentes recepciones y hablaban de nosotros así que nosotros formamos parte de esta exposición itinerante y para nosotros fue un reto seguir teniendo cuidado de los archivos en diferentes lugares luego también la construcción de la sede del lugar donde se almacenarían todos estos documentos en el este de Londres tenemos un canal que se utilizaba para transportar los materiales de construcción hasta el lugar hasta el edificio algunas partes del edificio necesitaban repararse y también algunos documentos y lo que hicimos fue recuperar estos documentos y de esta forma intentar reducir el transporte material de obra a la sede esta es una página que está patrocinada por la lotería nacional y los archivos de londres sporting cities esto fue la exposición de las cartas estos son diferentes ejemplos de diferentes juegos olímpicos a lo largo de los años no se asista el de barcerona tengo que comprobarlo aquí había diferentes Juegos Olímpicos a lo largo de los años la exposición de arte en el fondo podéis imaginar cuáles son qué es lo que se puede ver son las ruinas romanas de londres tenemos es algo que se puede ver en el sótano de la galería gilhal esta fue una exposición que se llevó a cabo para celebrar el evento la olimpiada cultural fue contó con un programa muy extenso con diferentes eventos venían personas con grandes pantallas con diferentes actuaciones y ahora es otra cosa que se sigue produciendo porque se siguen ahora cada vez que hay un acontecimiento deportivo de esta índole pues se colocan estas pantallas gigantes para acercar todos estos acontecimientos deportivos también hubo esa procesión de la antorcha olímpica por todo el país con una serie de actividades asociadas aquí como pueden ver se ven los anillos olímpicos en la fotografía y como pueden ver todo esto produce un legado considerable tenemos algunos eventos y algunos de algunos de los lugares en los que se tendrían que celebrar algunos acontecimientos se volvieron a utilizar en río luego tenemos por ejemplo un parque público tenemos nuevos lugares culturales viviendas y hay mucha inversión que se destinó a este parque se construyó nuevos carriles bici nuevas carreteras y los Juegos Olímpicos demostraron esa tradición pusieron de relevo esa tradición de los deportes en el Reino Unido y también permitieron desarrollar todas estas instalaciones deportivas luego también tenemos el legado de la lotería que es importante para en el Reino Unido más legado archivístico la organización que está desarrollando este archivo olímpico es un archivo digital muy extenso y hablamos con ellos de forma continua para poder incluir su archivo para que no vaya a los archivos nacionales sino que venga nuestro archivo para nosotros esta es una continuación de poder registrar y poder mantener un seguimiento de la evolución de Londres a lo largo de los años estamos recopilando información diversa y esa es una continuación pero hay mucha documentación electrónica que nosotros podemos mantener los archivos metropolitanos de Londres pues tienen mucho menos de este tipo de archivos que los archivos nacionales por ejemplo el seminario de hoy pone de manifiesto la importancia del deporte y de la rama de la sección de deportes de la ICA porque ha reunido a todos los profesionales del entorno para debatir sobre cómo se mantienen estos archivos nosotros sabemos tanto en Barcelona como en Londres que mantener los archivos de registro de los Juegos Olímpicos es difícil pero también existe esa contribución importante a la Olimpiada Cultural y yo personalmente apoyo su llamada para una mayor colaboración y poder establecer un patrón de trabajo de cara al futuro con las otras ciudades olímpicas esperamos que Tokio también quiera trabajar con nosotros y sobre todo para elaborar una página web también sabemos que es un reto pero también es una gran oportunidad los archivos se pueden mantener y se pueden distribuir en diferentes lugares siempre que estén bien conectados los unos con los otros así que tiene que haber una mayor capacidad de compartir el legado archivístico para mí para mí el año 2012 son recuerdos muy bonitos mucho tiempo con la familia en el parque olímpico viendo las competiciones las semanas interminables un tiempo fantástico y todas las personas que han trabajado en las ciudades olímpicas pues todos saben que existe ese ambiente maravilloso en el lugar quisimos capturar el momento con algunas imágenes muy personales y pedimos a las familias que conservaran elementos que tuvieran que ver con los juegos olímpicos catálogos pases pósters o las típicas banderitas que se utilizan para animar a nuestro equipo o a nuestro letra favorito tenemos también una colección de estos elementos efímeros que cuenta con casi 2000 elementos y para terminar aquí tenemos nuestra mascota la mascota vestida de Bifiter y aquí pues podéis ver que en el fondo de la primera imagen podemos ver el Tower Bridge con los anillos olímpicos que captura un poco la esencia de Londres como anfitriona de los Juegos Olímpicos finalmente pues querría recalcar que es verdad que tenemos mucho de lo que hablar a la hora de establecer una forma de cooperar entre las diferentes ciudades olímpicas y en ese sentido me gustaría invitar a Tokio a participar también en esta colaboración y animarse a trabajar con nosotros con nosotros